más créditos para el AK47, bueno chicos aquí matamos a estos una cuádruple papus una cuádruple que y hola canal chicos y chicas de esta hermosa comunidad de Buller Force, como sigo atrás del día y espero que se encuentren muy bien, porque yo soy excelente, o por el hecho de que chicos, estamos de vuelta con un super gameplay nuevamente Mr. Resident para el canal, el día de hoy estamos jugando con esta fantástica arma, llamada la SCAR chicos, bueno, esta arma si que me trae muchísimos recuerdos, porque pues esta fue como que la primera arma que me compré a créditos, la verdad no me acuerdo muy bien chicos, y pues esta arma si que está muy guay, está hice un poquito de clickbait, como ustedes le llamen, hice un poquitico de clickbait en este video, pues poniendo un arma así a la oscuridad, para que ustedes más o menos tuvieran un poquitico de curiosidad en darse en cuenta de cual era la mejor arma de créditos, como pudieron ver en el título del video chicos, bueno, aquí como pueden ver ya llevo una racha de 4 rápidamente, estoy aquí jugando muy parro, bueno, muy prono, pero pues estamos haciendo todo lo que podemos, no, bueno este parro está aquí acompañando y no lo puedo matar vamos a ver si lo matamos desde aquí de cerquita, buenísima, tiro una cabeza, llegamos a una racha de 6, y pues bueno les voy a explicar porque esta arma es la mejor a créditos chicos bueno, porque yo sé que muchas personas me van a empezar a decir hey Mr. Steven, la mejor arma de créditos es la AK-47, en un video creo que mencioné que la AK-47 era la mejor arma de créditos, pero o sea chicos, o sea, vamos a poner varios puntos de vista, y vamos a hablar unos puntos muy importantes en los cuales esta es la mejor arma de créditos chicos, bueno, en lo personal pienso de que sí, porque vea, o sea, bueno, aquí me mataron chicos, yo sé que me van a dar asistencia como baja, me la dieron, y pues bueno esta es la mejor arma de créditos, tengo un punto, o sea, este punto este punto es muy importante en el cual, más que todo para jugadores nuevos chicos, personas que me preguntan hey Mr. Steven, que arma me compro pues te recomiendo, de primero que te compres esta arma chicos, porque esta arma sí que revienta muy bien, y más que todo en este evento de solo armas de asalto te va a ir muy bien con la SCAR chicos, bueno, yo sé que muchos fanáticos del AK-47 me van a decir hey, el AK-47 es mejor, pues sí puede ser mejor chicos, en muchos sentidos tanto como en el daño pero la estabilidad de la de la SCAR es mucho mejor, ¿no? la estabilidad, en tanto ya se le puede poner mira, o sea, al AK-47 también se le puede poner mira pero si al AK-47 tú le pones mira se descontrola mucho la mira cuando disparas, entonces esto no sucede en la SCAR la SCAR tiene retroceso sí tiene retroceso pero no tanto como en el del AK-47 bueno, hay un punto también muy, pero que muy importante más que todo para los jugadores nuevos en el cual esta arma cuesta mucho, mucho menos créditos ¿por qué? la SCAR cuesta 60 mil créditos y la... espere, matamos a este y el AK-47 no me acuerdo muy bien cuesta alrededor de unos 180 mil 185 mil créditos o 180 mil créditos la verdad no me acuerdo muy bien ¿por qué? porque el AK-47 yo me acuerdo que la compré a oro chicos, el AK-47 cuando recién salió costaba oro y yo me la compré a oro así que pues bueno esta arma sí que... uy, me van a matar me van a matar me van a matar me van a matar matamos a este buenísima bueno, ya vieron por qué esta arma es de lo mejor chicos esta arma está muy guay la SCAR es lo mejor que hay bueno, lo mejorcito que hay no es la mejor arma de Buller Force no es la mejor pero sí que es una de las mejores y es la mejor a créditos en cuestión también de ahorro chicos porque yo sé que a muchas personas les cuesta reunir créditos ya que son jugadores nuevos aquí cambiamos a la M4 porque bueno este es el punto negativo que no me gusta de la SCAR es que se le acaban mucho las balas se le acaban muchísimo muchísimo las balas y pues ese es el punto más negativo que también bueno, el AK-47 tiene un cargador más ampliado así que le caen muchas más balas pero a la SCAR casi no chicos a la SCAR casi no así que pues ese sería el punto malo que tiene la SCAR bueno ¿por qué escogí la SCAR entre la bueno, entre la mejor arma de créditos? lo más importante como ya lo estoy mencionando es porque cuesta crédito chicos bueno, aquí estamos reventando también con la M4 la M4 también está muy guay está muy guay ay, este oro con el AK me mató ay, es del clan TC un saludo para ti bro estás con el tag de TC un saludo pues no me has pedido saludo pero te mando un gran saludo papu por tener el clan de TC ya saben que las personas que me las encuentren en partidas de Buller Force y tenga el clan de TC les mando unos saludos también hay personas que me escriben hey Mr.Steven te saludos pero pues en el momento estoy grabando y como no activo el chat no tengo activado el botoncito de chat no les puedo responder así que pues para esas personas me disculparán no bueno chicos uy, aquí me van a matar bueno ay, me mató el mismo bro un saludo para ti me estás matando que buena onda chicos bueno aquí estamos repartiendo vergasos como dicen los mexicanos estamos repartiendo vergasos aquí con esta arma porque de verdad que está muy guay chicos se las recomiendo mucho con esta mira ya que con esta mira las personas que se preguntarán cuál es esta mira esta es la mira ahí se me olvidó cómo se llama esta mira chicos bueno la coyote es la mira más amplia no esta creo que se llama la holo no me acuerdo muy bien chicos bueno sí, creo que esta se llama la holo y pues les recomiendo la sacar con esta mira ya que pues la estabilidad cuando tú disparas es aún mejor con esta mira chicos se las recomiendo con esta mira bueno la pregunta que ustedes están haciendo por qué escogí esta arma bueno ya lo estoy explicando es que esta arma cuesta muchísimos menos créditos y yo sé que muchas personas cuando recién son nuevas en el juego y no tienen cómo reunir créditos pues de verdad que esta arma cuesta 60 mil créditos y se los van a reunir en un 2x3 y van a empezar a reunir muchísimos más créditos para el AK-47 bueno chicos aquí matamos a estos una cuádruple papus una cuádruple que buena skill chicos si pillan o sea si ven lo que estoy haciendo con esta arma esta arma así está muy que muy que muy guay chicos dice una cuádruple ahí o sea es sensacional chicos si con super soldado es algo de loco chicos bueno vamos a ay me roban la kill no importa este man está aquí vamos a ver si lo matamos ay otro que me roban la kill bueno no importa chicos activamos el super soldado pero pues lamentablemente justamente cuando activé el super soldado se cambió el respawn así que pues el super soldado casi no lo usé bueno vamos a ver qué pasa acá hay un man acá hay un bro acá hay un bro buenísimo papus llevamos una racha de 15 vamos a ver si nos hacemos de pronto ay no puedo decir de que me voy a hacer un nuclear porque siempre me matan chicos ustedes ya saben de que yo tengo una suerte de coño en la cuestión de nucleares en el canal casi no subo nucleares porque siempre tengo la mala suerte de encontrarme con la persona que tiene el AK-47 y me mata chicos ya saben de que yo no he sido un jugador muy pro que digamos pero pues cada vez que me encuentro a alguien así con un arma muy pesada como este que me está matando del clan de TC o sea siempre me pasa lo mismo chicos siempre pasa alguien o alguien me manda un shuriken o siempre o sea siempre pasa algo cuando llevo una racha elegante por eso subo más que todo nucleares fights porque siempre que estoy a punto de alcanzarme una nuclear siempre pasa algo extraño chicos así que pues normalmente es por eso bueno el gameplay está a punto de acabarse ya saben quiero que ustedes me dejen en la caja de comentarios sus opiniones al respecto al respecto a este gameplay no chicos porque porque quiero saber sus opiniones personales si hay otra arma que les parece que es mucho mejor entre la fama entre otras armas a créditos de verdad yo escogí esta arma porque su valor de créditos es muy muy poco chicos así que pues por eso la escogí más que todo también por su daño porque su daño es muy considerable este oro aquí estaba campeando creía que no lo iba a ver bueno chicos ya estoy a punto de despedirme porque el gameplay está a punto de acabarse quedan apenas 12 muertes y yo sé que esas 12 muertes se van a ir volando chicos entonces ya saben reventar ese botón de me gustas para los nuevos por favor se suscriban y ya saben chicos comentarme todo lo que ustedes piensen al respecto ustedes ya saben de que me gusta saber sus opiniones porque ustedes son los pros ustedes son los que mandan y ya saben chicos comentarme si quieren algún video especial con algún tipo de arma porque todos los comentarios los estoy leyendo chicos así que nos vemos bye bye me hice unas muy buenas kills 45 de 9 así que pues le mando un saludo para el bro que está de TC y chao chicos de verdad revienten ese botón de me gusta y para los nuevos se suscriban bye bye los quiero a todos y muchas gracias por el apoyo